Tire tu pañuelo al río Para mirarlo como se hundía Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito como tu amor Pero el río hundía A la playa el fin me lo volverá Pero yo sé bien que nunca jamás Podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré que en mi soledad Viene el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mío Tire tu pañuelo al río Para mirarlo como se hundía Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito como tu amor Pero el río hundía A la playa el fin me lo volverá Pero yo sé bien que nunca jamás Podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad Viene el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mío Pero yo sé bien que ya no me Vancuede Ya no me autouré Continuar Ficocorro